Hola, soy Natalia Martín, soy Chief Marketing Officer de Lighthouse Disruptive Innovation Group y alumni del doble grado de publicidad, relaciones públicas y título superior en marketing. Lighthouse DIG es un creador de oportunidades de negocio para el ecosistema de Boston, donde intentamos atraer empresas, startups, instituciones académicas y gubernamentales para crear consorcios de investigación aplicada, de innovación abierta, todo para realizar la transferencia de tecnología. En 2019, en el ecosistema de Boston nos dimos cuenta que había una falta de entendimiento entre las empresas, instituciones académicas y startups. Y nosotros, dada nuestra experiencia en desarrollo de tecnología e innovación, decidimos crear Lighthouse como el faro que iba a iluminar a todas aquellas empresas que fueran al ecosistema de Estados Unidos, específicamente al ecosistema de Boston, que es el más innovador ahora mismo. Los tres puntos diferenciales del Lighthouse DIG son el conocimiento del ecosistema de Boston, la red de talento innovador que tenemos, que es cualitativa, y la visión disruptiva para la captación de nuevas tecnologías. Gracias a nuestra experiencia y nuestro conocimiento del ecosistema de Boston, hemos conseguido ser punteros en la transferencia de tecnología para diferentes países del mundo, lo que nos ha hecho también creadores de oportunidades de negocio para agentes que se veían incapaces de llegar a un ecosistema tan innovador como era el de la costa este del Estados Unidos. Ser resiliente, esto te puede llevar en el mundo de la innovación y juntándolo con el emprendimiento a triunfar o fracasar. Luego, ser muy consciente del ecosistema que te rodea, porque al final eso es lo que te va a definir, y sobre todo siempre tener un buen equipo en el que confíes. ESIC ha hecho que mi visión, tanto a nivel estratégico como a nivel de negocio, como a nivel de marketing, que son sus tres puntos fuertes, han hecho de mí una profesional que me ha llevado a lanzarme a este nuevo mundo, que es totalmente incierto, y donde o te arriesgas o te quedas atrás.